Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Ahora soy un vencedor Su promesa me alcanzó Ahora sé a dónde ir Desde que esa voz oí que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde que esa voz oí que me dijo levántate Desde que esa voz oí que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos y mira cómo puedas ver Dios te ha dado el poder de ver más allá Alza tus ojos y mira a tu alrededor Alza tus ojos y mira a tu alrededor Alza tus ojos y mira a tu alrededor No puedes estar a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder de ver más allá Alza tus ojos y mira a tu alrededor Alza tus ojos y mira a tu alrededor Y alza tus ojos y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti En ti Gracias por ver el video